... Creo que el análisis este lo tienen que hacer ellos, lo tendrá que hacer el peronismo, lo tendrá que hacer el justicialismo, todo. Nosotros no vamos a preocupar por cambiemos, por tratar de después de estas elecciones en Córdoba rearmar, estar todos juntos, para volver a ofrecerle a la ciudadanía fundamentalmente lo que generó antes, que era expectativa y una esperanza de que la Argentina tiene que estar mejor. Para eso tenemos que cambiar mucho, pero estoy seguro que tenemos los hombres para hacerlo. Yo creo que su centralidad va a ser inevitable, creo que, a ver, no creo esta Cristina Manza, porque no la ha sido durante toda su actividad política, durante todos los años nunca ha tenido esta actividad de ser una mujer coherente, centrada. Así que bueno, vamos a esperar, hay que esperar. Yo creo que te vuelvo a repetir, creo que el impacto va a ser un impacto a corto plazo y después empieza la campaña donde cada uno con su propuesta tiene que tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Siempre las campañas políticas sirven un poquito para mejorar la calidad de vida de la gente. Esperemos que esta vez también pase eso. ¿Cree que peligra la candidatura de Macri? Creo que hay que hacer una autocrítica muy fuerte. Me parece que hay que analizar un montón de cosas, un montón de cosas que no se han hecho bien, pero si no es Macri también. Si no es Macri será el que esté en lugar de él, que va a representar a Cambiemos. Más noticias. Si es cierto que no esperamos que sea como vicepresidenta, no obstante creo que el tablero político no se modifica mucho. ¿Puede traer algún impacto, por ejemplo, pensando en la candidatura del presidente o no? No, no. Nosotros ya hemos ratificado el candidato a presidente es Mauricio Macri, lo ha dicho él. En ese sentido todos vamos a trabajar para eso. Si está claro que puede tener, me imagino yo, en parte la estrategia de la expresidente debe ser intentar seducir un poco a los peronistas aglutinados en este peronismo federal. Bueno, habrá que ver cuál es la reacción del peronismo federal. En este sentido, vuelvo a repetir, creo que para cualquiera de los integrantes del peronismo federal, Schiaretti, Urtubey, Massa, si ellos son firmes en sus principios y sus valores que dicen tener, me imagino que resultará el hecho de que Cristina esté integrando la fórmula un obstáculo para mancomunar el peronismo. Nosotros creo que los argentinos van a poner también en tele de juicio eso, la obra pública, la transparencia, el respeto a las instituciones, a la justicia y bueno, después todos se ven las urnas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!